Es que tú te pasas de carna, dulce como la avena Pero ahora bórtate mal, deja la pena Es que era una avena chorda, es que a mí me gusta gorda Me conoce y lo sabe, Elena tiene la llave Me da calor, es que a mí me gusta eso Como una arepita con queso, y le echamos a regresar Me da calor, no me recito a eso Como una arepita con queso, y me gusta como lo hace Siempre me agarra fuera de base, de filosofía, tú eres mi clase Yo creo en el destino, que si la cosa se da Vamos a pasarla fina, para que nos vamos a enredar Me da calor, cuando estamos solitos y nadie ve Tú con un bar de agua y yo con sed Llegaste a mí y no lo pensé, de una me lancé Ya que tú, tienes actitud, no tienes tabú Prendame la luz Ya que tú, tienes actitud, no tienes tabú Uh, me da calor Uy, epa, yeah, yeah, yeah Qué calor Tus ojos son como un manantial que me refresca si me miras Más rica que vodka con maracuyá y te besé por allá Baby Que si te falta amor No te hace falta nadie más que yo No hay otra media naranja por ahí Que te haga sentir lo que te hago yo Uy, uuuck, uuuck, uuuff No te hace falta nadie más que yo No hay otra media naranja por ahí Que te haga sentir lo que te hago yo, uuuuuck Uuuuuck Desde hace tiempo no sentía Pala de bruna pastilla Todo con fondo fuma maría Desea que no podía más Pero ella no aprende sola Un par de corteles y enrola Fucking cable Que yo Mira Fue bueno mientras duró Pero te abriste Metiste mucho corazón Tú te lo partiste Te dije cómo era yo No te la creíste Pero me siento triste Oh yeah Esas mujeres no me llenan Porque tú Dejaste la bala encima De ellas mami Me siento extraño Que te extraño y más que tú No te merecía Ahora es tan fría No entendemos nada Pero parecía Y yo quería Pero no sabía Lo que hacía Cuando estaba con aquella Y tú tan bella Ahora es tan fría No éramos nada Pero parecía Y yo quería Pero no sabía Lo que hacía Cuando estaba con aquella No me importa Ella Epa Dejo